Bueno, hola, buenas tardes. Estamos en la Ciudad de México, son las 17 horas con un minuto y hoy nos pidieron mucho las seguidoras y los seguidores de abordar este especial hoy jueves. Ya saben que nosotros hacemos el radar geopolítico los lunes y cuando hay algo así muy importante, pues hacemos un especial los jueves. Ahora, como esto ha sido muy iterativo, lo de la cuestión de Gaza que ya se está complicando regionalmente y hasta globalmente, pues sí, pues vamos a hacer hoy un especial con esta temática, porque obviamente tiene una dinámica propia y hoy ha llegado a un punto, yo diría, muy delicado, donde ahí se puede dar una bifurcación o a una guerra regional y o global, o la segunda opción, pues se tienen que sentar a negociar bajo la base de los dos estados y un estado palestino. Bueno, hoy abordaremos algo que no se maneja, pero ahora ya empezaba. Nosotros ya lo habíamos manejado aquí con ustedes, que es la guerra visible e invisible de Israel con Irán. La parte reciente contra Irán ha cobrado mucho vigor, pero en realidad esto es añejo. Ya Netanyahu abiertamente ha hablado de la destrucción de Irán, como si fuera tan sencillo. Bueno, empecemos. Con la primera, Quiselita. Bueno, vean, miércoles 25, hoy estamos a jueves, fue ayer, la guerra invisible, esta que no se ve, se la sugiero a aquellos que la quieran leer, bombas nucleares de los submarinos de Israel en el Golfo Pérsico para destruir Irán. Ese es un artículo muy original, creo que ha sido el único en el mundo, lo tengo que reconocer. Y vean, yo al final hago la pregunta, bueno, en Irán existen alrededor de 20 mil judíos que viven en Irán. Y Netanyahu, que desde hace mucho pretende librar una guerra contra Irán, no tome en cuenta la vida de esos civiles judíos que viven en Irán. Y la otra pregunta que hago, ¿permitirá a Estados Unidos que se lance con todo Israel contra Irán? Que se incendie todo el, la región del Medio Oriente, que curiosamente es el patio trasero, si implicamos a, al Cáucaso, pues lo que se llama el bajo vientre de Rusia, el soft belly, y esto hay que tomarlo en cuenta, vean, yo aquel día lo estaba manejando como hipótesis, en una clase de geopolítica, que esto hay que verlo con mayor amplitud. Tendríamos que ir al esquema de Brzezinski, ya saben, los Balcanes euroasiáticos, sumados de los Balcanes originales, toda la región, ya saben, donde se detonó la Primera Guerra Mundial en Sarajevo, que hoy es Bosnia y Herzegovina, y también se reflejó mucho la Segunda Guerra Mundial ahí. Y entre los dos pilares, que son el Cáucaso y el verdadero, los verdaderos Balcanes, está nada menos que el Mar Negro, pues donde hay vecinos muy importantes. Bueno, para empezar está Ucrania, que ya prácticamente los que saben del tema, pues ya, ya ven nosotros desde cuándo estamos en la fase post-Ucrania. Bueno, esta fase post-Ucrania de derrota, pues es como una cama de agua, tiene que aparecer en otro lado, no puede, en vísperas de una elección, el presidente Biden aceptar esa derrota nada más porque sí. Y luego vino un revire muy interesante que se dio en la región de Nagorno-Karabaj, con el apoyo que le dio Israel a Azerbaiyán y George Soros al presidente de Armenia, es decir, jugaron en carriles paralelos. Sí, pero ahí le afectó a Rusia, nos guste o no. Pues yo digo las cosas como son. Una cosa es el análisis. Yo digo, yo comento, bueno, sí tengo mi corazoncito, pero también tengo dos hemisferios cerebrales que hay que usar. Y ahora se da esta situación en Gaza. Sí, pero ya en lo de Gaza, que hay muchos parámetros, se detecta que sí hay una agenda que va realmente contra Irán. Vean, quiero ser un poco pecar de hiperrealista. El asunto de Gaza, con el simple hecho de sitiarla, pues se resuelve ya de una o de otra manera. Pero no hay necesidad de traer tantos portaaviones a la región. Hoy, por ejemplo, llegaron muchos marines y fuerzas especiales de Estados Unidos a Israel. Igualmente está mandando Francia, Alemania, Australia. Bueno, ¿para qué tanta, para qué tanto despliegue? Porque entiendo la coreografía de la elección en Estados Unidos, donde hoy, pues, se están peleando quién es más pro-israelí que el otro, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Por qué? Por la gran influencia que tiene el lobby israelí. Ya ven que he citado yo hasta el cansancio el libro de Mir Shamer y de Walt. A ver si al final, Kiselita, puedes ahí, si nos consigues ese libro y nos los pones, te lo vamos a agradecer, el lobby israelí. Que son dos grandes académicos para mí. Mir Shamer es el máximo geopolítico que hoy tiene Estados Unidos. Pero está boicoteado precisamente por ese poderoso lobby, pues que no le gusta que a veces se exponga su omnipotencia. Bueno, dicho esto, lo de Irán es un viejo cuento de quererla bombardear y destruir. A grado tal, lo vimos la vez anterior, que el mismo Netanyahu sacó sus mapas, ya ven que les me he dado a hacer gráficas, en donde decía que Irán está a un segundo de crear una bomba atómica. Ya lo explayamos la vez pasada en extenso. Y hasta comentaba, ahí está, vean, el lobby israelí, gracias, Kiselita, y la política exterior de Estados Unidos. Realmente es un estudio académico, ¿no? Demuestra la realidad. Y ahí lo tienen, es de Mir Shamer, John Mir Shamer y de Stephen Fulton. Bueno, esto es un libro maldito, sobre todo para ese mismo lobby. Así de fácil. Bueno, entonces, regresando a lo que les estaba planteando, cuando muestra su gráfica Netanyahu, de que ya está un segundo Irán de crear su bomba atómica, bueno, hasta cuando realmente yo me quedé en que andaban en 25% de enriquecimiento de uranio, que con eso no haces ni una bomba yucateca, acaba pronto. Y ahí, el mismo, cuando era vicepresidente Biden con el presidente Obama, la administración Biden y Obama, bueno, Obama siendo vicepresidente Biden, incluso se mofó de la mendacidad de Netanyahu, que es muy dado a dramatizar su agenda. Por ejemplo, ayer comentó que lo que la invasión a Gaza, pues está en las profecías de Isaías. Bueno, si ya nos vamos a empezar a usar mitos, ahí está, ahí está la gráfica, ¿de acuerdo? El 90 es donde se tiene la bomba, pero según él ya estaba en 70. Es como aquellas, cuando demuestra Colin Powell, que ya falleció, para ir a la guerra contra Irak, pues saca ahí sus frasquitos diciendo que ya Irak iba, tenía uranio, iba a hacer bombas de destrucción masiva, todo resultó fake. Lo que no fue fake fue la destrucción de Irak, con un millón de muertos. Bueno, dicho esto, ese va a ser el esquema que vamos a manejar, porque obviamente para tener una plática tenemos que tener una matriz operativa. Y es la que voy a abordar. Ahí está Colin Powell, veanlo, con su frasquito en la ONU. Y eso que era serio, de lo más serio que tenía Estados Unidos, era Colin Powell. Sí, pero aquí ya se trata de tener intereses. Vean, a grado tal que yo les digo que hoy la que impera ya no es la verdad. La verdad no deja dividendos. Hoy lo que impera es la mentira. Y en todos los niveles, en el mainstream media, en las redes sociales, en las redes sociales, hay hasta estudios, 85% de lo que se publica en redes sociales son fake news. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Entonces, bueno, a nivel de opinión pública. Pero los grandes, las grandes superpotencias tipo Estados Unidos, pues ellos van a usar las fake news para avanzar su agenda. Eso no hay que equivocarse en eso. Y ya no se diga en Israel y en las otras potencias. Bueno, la siguiente, Gisela. Bueno, ya vimos, se los recomiendo ampliamente, porque aquí habla de las bombas nucleares que tiene Israel en sus submarinos en el Golfo Pérsico. Ahora, tampoco Irán es manco. Si no tiene bombas nucleares, tiene muy buenos drones, son de los mejores drones del mundo. Tiene muy buenos submarinos, se maneja entre 19 y 27. No hay una precisión al respecto. Y yo emití la hipótesis que se pueden encontrar en estos momentos en las costas de Líbano y de Siria. Y desde ahí pueden lanzar como represalias a un ataque israelí contra Irán de destrucción. Pueden lanzar sus misiles e igual destruir la infraestructura de Israel y sobre todo la planta nuclear de Dimona, que está en el desierto de Neger. Bueno, les recomiendo ampliamente el artículo. Más que nada, no por lo que yo digo, sino por los links. La siguiente, por favor. Bueno, vean, ¿desde cuándo? Esto es un YouTube célebre antes de fallecer. McCain, que era muy bélico, acuerden que él estuvo encarcelado en Vietnam. ¿En Vietnam o Norcorea? Bueno, que alguien nos corrija. Creo que en Vietnam. Creo que en Vietnam. Estuvo encarcelado y luego ya fue héroe nacional de Estados Unidos. Bueno, cada quien tiene los héroes que le complazcan. Pero ya desde ese momento McCain cantaba vamos a bombardear, vamos a bombardar Irán. Es decir, no crean que es algo nuevo. Esto ya es de mucho tiempo atrás de ese grupo bélico de Estados Unidos. Y ahora van a entender por qué también le ha favorecido al complejo militar industrial, incluso con un gran crecimiento que acaba de tener Estados Unidos, donde el único rubro que está creciendo es el de la venta de armas. Y ahorita les van a ver lo que comenta Bloomberg al respecto. La siguiente, por favor. Y Bloomberg, que es mega pro israelí. Y vean luego el senador Lindsey Graham dice Estados Unidos Israel deben bombardear Irán así, abiertamente. Dice la necesidad central de bombardear Irán para resolver la crisis Israel-Gaza. Bueno, ¿y por qué Irán? Vean ustedes, viene un mapa. Irán es el nodo, el nodo de la ruta de la seda, la que conecta la terrestre, no estoy hablando de la marítima ni de la del Ártico, porque hay tres rutas de la seda, la que conecta al Centro Asia con China, pasando por Irán, el Mar Caspio, Rusia y luego Europa. Obvia, ahí descienden por Turquía, etcétera. Entonces, estamos hablando de una persona muy influyente del tamaño de Lindsey Graham. Ahí se lo tienen, ahí tienen la cita. Entonces, lo que está en la mira ya no es Gaza. Ya Gaza, yo ahorita estaría hablando por el post-Gaza, porque la invasión ya está muy cantada ahí y sabemos las calamidades que eso va a provocar. La siguiente, por favor. Y vean, eso es una de una publicación EIR que es muy influyente en Washington y comenta precisamente que el bombardear Irán va a llevar a una tercera guerra mundial. basándose precisamente en los acertos de Eze Graham. Pero más que nada hacen el recuento y por eso es interesante la nota de EIR que se llama Executive Intelligence Review que existe un grupo que se llama WANI y que quiere decir en inglés United Against Nuclear Irán. Es decir, no quieren que Irán esté cerca del umbral para crear una bomba atómica. y eso que la Ayatollah Khamenei ha comentado que ellos no están buscando la bomba nuclear sino que están usando sus investigaciones para fines científicos, sobre todo para tener isótopos médicos, ¿no? para la medicina debido precisamente a las sanciones de Occidente. Bueno, ni la Agencia Internacional de Energía Atómica que tiene muchos tiene una inspección muy muy severa se ha atrevido a decir que Irán tiene una bomba atómica. El único que lo ha dicho es Netanyahu. Bueno, la siguiente por favor. Y vean, ahí está The United Against Nuclear Irán WANI su mandamás es el anterior senador Joseph Lieberman que es un házaro y Lieberman fue candidato a la vicepresidencia con Al Gore y ahí si hay que decirlo pues le robaron la elección se la robaron ahí el grupo de Baby Bus y dice llaman para una guerra contra Irán y también hicieron el 9 de octubre volvieron a reiterar su postura de que me quitas mi imagen Giselita por favor para que Estados Unidos con Israel lancen ataques en contra de los objetivos de espionaje y militares de Irán incluyendo los de la Guardia Revolucionaria Islámica que es una milicia no es un ejército propiamente dicho pero muchos dicen que es más poderoso incluso que el mismo ejército iraní entonces vean la WANI fue creada en 2008 esto no tiene estamos en 2023 se los recuerdo estamos hablando de 13 años de diferencia ya traían en la agenda precisamente acabar con Irán bueno ahí lo leen tienen en su agenda también eso es lo que dice IR operativos de los servicios de inteligencia británicos ahí lo citan del Mossad y también el anterior consejero del presidente Trump que es John Bolton que ese es mega halcón y forma parte del famoso grupo de los neoconservadores en una ocasión Trump cuando lo despidió comentó que de ser Paul Bolton pues Estados Unidos estaría en guerra contra 16 países algo así por el estilo la siguiente por favor y ahí está vean y luego la misma EIR comenta como el pues el que fue el máximo anchor comentarista de Fox News que luego lo despidieron criticó a las figuras del partido republicano que están exhortando a que Estados Unidos se vaya una guerra contra Irán en medio del conflicto con Israel e incluso el coronel MacGregor comentó lo mismo y dice aquí lo malo es que esto puede implicar una guerra global contra Rusia y contra China bueno lo digo abiertamente eso que dijo el coronel MacGregor en un YouTube bueno le valió una censura feroz ya no está en los medios por lo mismo la siguiente por favor porque si hay mucha censura ahí está esto es de Newsweek como Tucker Carlson pone en relieve la la señal ominosa de una guerra potencial con Irán este es the name of the game créamelo ya Gaza pasó a segundo término y vean ustedes de una manera muy pragmática bueno en la óptica israelí si piensen como estrategas y como israelíes derrotado Irán Israel puede ya imponer su agenda unilateral en todo el Medio Oriente así de fácil porque no hay una potencia en la región que se le puede enfrentar alguien me pudiera decir y lo pudiéramos discutir quizá Turquía pero Turquía es miembro de la OTAN pero aparte aunque se ha alejado recientemente de esos dos días se alejó muy fuertemente de Israel pero aquí vienen acuérdense nosotros manejamos escenarios no estamos en plan de este me cae bien aquel me cae mal ya que damos que una cosa es tener su corazoncito pero no hay que olvidarse y sus vísceras pero también no hay que olvidarse de la que tenemos dos hemisferios cerebrales hay que usarlos hay que razonar no es fácil tampoco pegarle a Irán como tampoco es tan fácil penetrar a Gaza contra Hamas entonces ¿por qué razón? lo vimos estos dos días se ha visto el apoyo abierto de Rusia y de China a Irán por las razones que les comenté por representar un nodo estratégico en esa región de los Balcanes euroasiáticos de que manejó Zbigniew Brzezinski y que hoy está aplicando el partido demócrata en el poder bueno aquí le contestan a al senador Lindsey Graham de Carolina del Sur pero lo que nos guste o no es muy poderoso entonces comentó en el domingo en una entrevista encuentro con la prensa a NBC que es muy promilitar es muy del complejo militar industrial de Estados Unidos de que si Hezbollah lanza su mayor ataque contra Israel para escalar la guerra con Hamas entonces introducirá una resolución en el Senado para permitir que Estados Unidos y Israel le den un golpe a Irán y sacarlo del negocio del petróleo ¿qué quiere decir eso? golpear sus refinerías etcétera acabar con Irán prácticamente eso si no lanzan las bombas nucleares y es de Newsweek ni siquiera estoy citando un periódico iraní y vean ahí viene lo interesante yo aquí emito una hipótesis que luego la manejaremos porque si no no acabo hoy y los voy a fastidiar no acabo el radar geopolítico acaba de pedir Biden un presupuesto de 106 mil millones de dólares que de facto expone que existe un eje ahora sí follow the money ¿no? el eje Estados Unidos Israel Ucrania Taiwán y agárrense de la silla frontera norte de México y esto lo comentan precisamente tanto el coronel McGregor como Tucker Carlson porque dentro del presupuesto le dan una generosa partida para un muro para el muro acabar el muro con México porque salen con un cuento ahí tejano de que Hezbollah penetra a Estados Unidos por la frontera norte de México es decir muchos de los migrantes que provienen de Cuba y de Venezuela al menos así yo lo supe traducir supuestamente ahí vendrían infiltrados la guerrilla chiite Hezbollah bueno ya vean como como no dan datos esto lo avientan y ya lo aceptas o no lo aceptas la realidad es que en la partida del dinero viene la frontera norte de México eso es Israel la siguiente por favor y vean este es Anthony Blinken dio su estuvo a favor del consejo de seguridad de que hay que tener en la mira a Irán ahí lo tienen ese es del mismo del es oficial del departamento de estado la siguiente por favor entonces ustedes ven todos los caminos nos llevan a Irán y aquí tienen ustedes el que comenta eso quien lo dice Giselita a John Kirby John Kirby que es el coordinador de comunicación estratégica ahora ya se inventaron esto en épocas de guerra comunicación estratégica cosa que no puede hacer Karim Jean-Pierre que es la secretaria de prensa lo hace ya el comunicador del que maneja la comunicación estratégica John Kirby y comenta así como dice un así como ustedes han escuchado un cese al fuego ahora realmente solo beneficia jamás en esa situación nos encontramos ahora por esa razón supuestamente no están aceptando un cese al fuego que ya lo están pidiendo bueno ya ven al Guterres el secretario de la ONU ya le le llovió lo que ni él se imaginó por haber dicho que el ataque de jamás no se da en el vacío sino que lleva 56 años en realidad se equivocó lleva 75 años y no es con jamás es precisamente con esta situación de que se ha dado en Palestina que le hemos seguido desde 1947 47 48 y sobre todo desde 1967 después de la guerra de los seis días cuando se propone la creación de dos estados uno israelí y otro palestino y que naturalmente imagínense 56 años después y ahora están pensando en que esa es la solución el mismo Blinken lo comenta que si ese es el camino pero va a ser muy difícil aplicarla obviamente va a ser muy difícil y menos en un año electoral en Estados Unidos donde Biden depende mucho del lobby israelí la siguiente por favor y ahí tienen ustedes vean esta es una nota que sale en Reuters ya lo confirmó al Mayadín al Mayadín es muy es un periódico bueno es un multimedia que está en Líbano precisamente en la región chiita del sur del Líbano ya lo confirmó y vean que se dio no dicen cuándo ni cómo que hubo una reunión entre Hezbollah Hamas y la yihad islámica la manera en que van a a ver cómo pueden conseguir la victoria a ver no dice cuándo ocurrió ni el lugar bueno aquí yo por las fotos que veo puede ser uno de los de las múltiples casas que tiene Hassan Nasrallah en el barrio sur del Líbano tampoco hay secretos acá la siguiente por favor sobre todo los que conocemos muy bien al país y vean ahí está el majadín creo si no me equivoco ahí está resistencia así le llaman al eje en Líbano y Palestina coordinan sus propias acciones es una no es obligado ver aquellos que quieren hacer seguimientos académicos tienen que ser dialécticos y leer a las dos partes y es obligado tanto Press TV de Irán yo diría 6pan TV que es el portal iraní para Latinoamérica y obviamente al majadín que se encuentra en el sur de Beirut entonces es obligado otra cosa es que te guste o no es otro tema y no estamos hablando de placeres ni de poesía estamos hablando conocer los posicionamientos y saber deducir las lecturas la siguiente por favor y vean Biden claramente lo dijo no al cese al fuego en Gaza que ya pidieron Rusia China Brasil y muchos países pero nada más les cito a las grandes potencias la siguiente Brasil es una gran potencia no al nivel de Rusia y China pero si yo diría una mediana potencia y vean esto es de Global Times portavoz de China y dice hay que apoyar a a las Naciones Unidas para que tenga para que juegue un mayor rol en el tema israelí-palestino es el editorial de de Global Times muy bien que ahí tienen ustedes la foto de Guterres que ven que le ha llovido sobre todo por los multimedia favorables a Israel que son muy poderosos y los tienen dominado en Estados Unidos ni se diga pero en México quiten a la jornada y todo lo demás es lo mismo pero además yo hasta comento son tan detectables todos repiten lo mismo es decir no son creativos ustedes leen a uno y lo va a decir Sergio Sarmiento lo va a decir Loretito lo va a decir el gato de Krause que es este Maluf etcétera etcétera entonces con que leas a uno ya sabes lo demás quieren hacer dialéctica pues ves a la jornada por lo menos te van a dar otro punto de vista y tú ya escoge lo que quieras si eres pro israelí bueno cuál es el problema como si aquí en México se fuera a resolver la guerra en el Medio Oriente la siguiente por favor y ahí tienen vean Estados Unidos se despliega para llevar la guerra a Irán ya está muy claro pero ver aquí es el el representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad bueno a las Naciones Unidas por ende ellos como forman parte del Consejo de Seguridad de ese mismo Consejo que se llama Nevencia dice cito escuchen bien porque estamos hablando de una superpotencia nuclear la fuerza potencial de Israel en Gaza amenaza desencadenar oye quité lo feo todo eso que ya saben yo no me quiero meter mucho a la a la explotación y victimización del infanticidio en Gaza obviamente lo repruebo pero ahorita yo estoy analizando y no me quiero perder de lo esencial eso ha sido si ustedes notan la mayoría se quieren victimizar por el lado de los infanticidios no quiero caer en ese jueguito yo quiero ver cómo vamos a resolver porque ya lo comenté desde el inicio porque uno cuando hace algo tiene que tener un planteamiento yo mi planteamiento en medio de la piromanía generalizada es de estar del lado de los apagafuegos de dar soluciones de lo que creemos son soluciones y ya lo comenté desde el inicio es el estado palestino con dos estados israelí y palestino contiguos si es que se puede dar y si no pues ya estaremos ah bueno ahí dice amenaza desencadenar un conflicto de mayor escala que puede abarcar la región entera oigan y aún ir más allá de sus fronteras le hace Rusia la siguiente pero hoy sentí que le bajaron al tono tantito le bajaron y vean el Wall Street Journal ahí lo dice Estados Unidos envía sistemas de defensa a los países del Golfo y dice la razón actual para que Estados Unidos gane tiempo es para posicionar sus activos militares en la región ante la explosión que se espera cuando Israel invada Gaza que incluye otra vez un conflicto directo probable ya no ya no posible a veces que probable tiene mayor factibilidad que posible posible es teórico probable ya y entraste a a ligas mayores y es un conflicto directo otra vez con Irán ahí está entonces ya desplegó docena de sistemas de defensa aéreo Estados Unidos ante la invasión esperada de Gaza bueno Estados Unidos hay que decirlo está aprovechando esa situación y está vendiendo armas al por mayor y esto lo está sacando de su lo puede sacar incluso de su recesión que estaba esperada para enero hoy con el crecimiento que dio hoy creció casi el 5% son las cifras de hoy 4.9% creció bueno ahí lo tienen y también el Pentágono está enviando el famoso THAAD Terminal High Altitude Area Defense Arabia Saudita está enviando también sistemas de misiles superficie aire el Patriot famoso a Kuwait a Jordania a Irak Arabia Saudita a Qatar y a Emiratos Árabes Unidas bueno pues es el agosto ¿no? y otros medios reportan que ya existen 30 mil soldados estadounidenses en el teatro del de occidente del sur de occidente asiático o están vean el juego de palabras o están en su camino para llegar 30 mil bueno yo leí que ya habían a este aterrizado Israel 900 la siguiente Giselita nota el Wall Street Journal eh y vean prestiví de Irán Erdogan canceló su visita a los territorios ocupados de Israel y dice jamás no son terroristas son freedom fighters son liberadores bueno pero en lo que es en Israel en Estados Unidos en la Unión Europea los catalogan de terroristas en el resto del mundo no bueno ni en México estoy hablando a nivel oficial no con Loretito ni Sergio Sarmiento o con ese como se llama Zuckerman ¿no? con una N la siguiente por favor y vean y esa es una nota del Jaretz alguien me dice es que tú estás citando mucho a Jaretz porque Jaretz es antinetañico no yo cito a los dos Jaretz que es pro es antinetañico y Times of Israel que es furibundamente prometan y vean esa es la tesis de este Ben Samuels que comenta que Israel retrasó su invasión a Gaza para que Estados Unidos pueda apuntalar sus defensas en todo el Medio Oriente basado en los reportes de Wall Street Journal que les acabo de leer es interesante la siguiente por favor y vean Ben Samuels me llamó la atención en otro artículo él está en Washington bueno y por qué pesa lo que dice Ben Samuels primero que nada porque Jaretz es muy cercano a Antony Blinken y a la administración Biden por ende y y lanza cosas muy interesantes por ejemplo acaba de disecar la personalidad de Ben Samuels que dice el nuevo speaker ¿no? el nuevo líder de la Cámara de Representantes que es un cristiano evangélico bueno esos son los que les llaman cristianos sionistas que son abundantes en Estados Unidos en el sur sobre todo en la región de Alabama Oklahoma Texas Mike Pompeo la vez pasada lo vimos exdirector de la CIA y exsecretario de Estado es un cristiano sionista la tercera esposa de Bolsonaro en Brasil es cristiana sionista créanme lo que pesan muchos en eh Guatemala tienen un un posicionamiento muy importante es decir no hay que tomar a la ligera esto de cristianos sionistas yo creo que soy de los pocos os tengo que decir con humildad de rigor de rigor que lo ha manejado desde hace muchos años pero ahora con la llegada de Mike Johnson pues cuidado eh entonces él está muy ligado al extrema derecha israelí es decir a los colonos supremacistas y Mike Johnson hoy el speaker eh que es de Luisiana es decir del lado fuerte del sur de Estados Unidos hizo una visita en 2020 al 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 Temple Mount el templo que le llaman de Salomón ahí en Jerusalén y le llama como el cumplimiento de una profecía bíblica bueno ahora ya estamos en la Biblia con Mike Johnson y con Netanyahu que ya ya nos asestó lo de las eh las profecías de Isaías ¿no? eh y su elección eso lo comenta eso lo comenta eh Ben Samuel de que es la victoria más significativa para los evangélicos en Washington léase para estos evangelistas cristianos o cristianos sionistas que son los cristianos evangelistas ligados a Israel y que están a favor de la destrucción de la mezquita al-Aqsa en la parte oriental de Jerusalén para precisamente eh pues eh reconstruir el el templo de la montaña que vendría a ser el templo de Salomón si no me equivoco si alguien sabe teología que me que me corrija la siguiente por favor eso es muy importante vean en que y luego sale ya lo hemos citado a Thomas Friedman que es Hazaro que es correlacionario de de Netanyahu pero aquí el problema es que ya ya se desligó de Netanyahu porque tampoco este Biden ni Anthony Blinken se llevan bien con Netanyahu eso hay que decirlo ellos estaban a favor del gobierno saliente de Bennett y de la PIT entonces la nota es más sensacionalista no tiene nada del otro mundo dice de la guerra de los 16 días al frente del a la guerra de los 6 frentes ¿a qué se refiere? pues a las fronteras de de Israel que tiene con sus 4 países y más que nada contra Hezbollah y Irán pero esa es la tónica ya ya muy yo diría ya muy sobada la siguiente por favor no dice nada del otro mundo es lo mismo y vean ahí viene lo interesante Lavrov recurre dice que Rusia recurre a medidas compensatorias en respuesta al despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en Europa aquí ya entramos a ligas mayores el equilibrio geopolítico de poder sigue cambiando y no a favor de Occidente resaltó el canciller ruso esto lo saca Russia Today la siguiente y vean esto es mega importante si se detiene la guerra y se sientan a negociar que una negociación hoy como la veo ya está a nivel de Estados Unidos Rusia y China Estados Unidos no se va a querer sentar a negociar con con Rusia pero ya entró en el juego China incluso Wang Yi el canciller chino va a estar esta semana en Estados Unidos y va a dialogar con su homólogo y tengo entendido que próximamente va a visitar una invitación Xi Jinping para acudir a la cumbre de la APEC allá en San Francisco donde se va a reunir con el presidente Biden yo creo que ahí puede salir algo si es que no se da esta guerra regional o hasta global puede se puede dar algo ya llegó a ese nivel ya no ya más abajo ya quizás sí se maneje a nivel de intercambio de prisioneros de rehenes etcétera pero ya al nivel en el que está con tanto despliegue de fuerzas en la región hoy nada más un inter o este ensayo que puede disuadir porque hizo Rusia un triple ensayo hoy vean algo los que sabemos leer los que pretendemos saber leer mejor dicho lo que sucede antier tuvo mucho eco el triple ensayo ruso realizaron bueno ayer fue ayer un ensayo de sus fuerzas de disuasión nuclear en particular se llevó a cabo el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Yars así se llama desde el cosmódromo de Plesetsk noreste del país noroeste el de un misil balístico Cinevá desde el submarino estratégico Tula en el mar de Barents el de misiles de crucero desde bombarderos TU 95M es decir hicieron tres ensayos que se llama la triada de disuasión nuclear en cielo mar y tierra y estaba ahí supervisando nada menos que su comandante supremo que es Vladimir Putin esto si fue una verdadera llamada de atención diciendo estamos listos a cualquier eventualidad que afecte nuestra frontera o nuestros intereses que tomarlo muy en cuenta y hoy vi la prensa rusa hoy ni lo citan como que ayer se citó y ya desapareció a veces que muchas veces no lo vemos hay muchas cosas que no salen en los medios pero hay acuerdos y hay comunicación tras bambalinas yo no creo que Biden quiera una guerra nuclear como comenté la otra vez bueno si él quiere un nuevo orden nuclear un nuevo orden mundial como lo ha planteado pues con quien lo va a hacer con las cucarachas que van a sobrevivir después de un holocausto nuclear como que no habría mucha congruencia entonces yo aquí veo mucha coreografía mucha exhibición de músculos que es muy de los seres biológicos de los felinos sobre todos pues esperemos que no que no vayan a llegar a esa situación como siempre le he comentado se va a dar una tercera guerra mundial nuclear y nos vamos a enterar porque vamos a desaparecer y a México 20 le va a afectar toda la radioactividad de que que peguen algunas partes de nuestra frontera espero que México tengan este escenarios de contingencia al respecto y vean Lavrov dice recurre a medidas compensatorias en respuesta al despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en Europa listo la siguiente por favor y vean es desde Bloomberg lo dicen abiertamente que el gasto militar de Estados Unidos apuntal a la economía en su mayor crecimiento en su crecimiento más rápido desde 2019 ya alcanzó casi 5% en un año contando septiembre ahí lo tienen los desembolsos crecientes para apoyar Ucrania han ayudado a revivir la guerra la maquinaria de guerra estadounidense lo dice Bloomberg que no puede haber más pro Israel no puede haber más acuérdense que Bloomberg es házaro no puede haber algo más anti chino y anti ruso que Bloomberg y que esto sigue la contracción en gasto de defensa desde el 20 hasta el 22 y dice lo leo textualmente es de hoy para que vean que los tengo al tanto la guerra de Israel jamás pueden proveer un ímpetu mayor a la expansión del sector sí pero se centran en Israel jamás bueno y los demás que no van a participar va a entrar Hezbollah a la guerra va a entrar van a entrar otros no quiero ya ahorita excederme ya saben ustedes ya hemos manejado primer círculo concéntrico segundo círculo concéntrico y tercer círculo concéntrico en los Balcanes Euroacera pero vean la guerra entre jamás no es guerra por favor jamás una guerrilla ahí Gaza es un país sin ejército con una guerrilla eso sí pero que están en túneles ahí a 70 metros bajo suelo la siguiente por favor pero vean abiertamente lo dice entonces aquí cabe la hipótesis lo está haciendo Estados Unidos mientras están llamando en el en otro teléfono están negociando no 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 nos vamos a ir a una guerra mundial nada de esto no queremos tampoco que entrerán vamos a encapsular el asunto a nivel de jamás y de y de y de Israel y así salimos beneficiados o ya perdimos mucho en Afganistán y en Ucrania etcétera etcétera y así por lo menos se fortalece nuestra economía bueno es una lectura ¿no? si otro tiene otro que la diga a lo que quiero llegar es de que el ya los de los tres líderes dos líderes de jamás hoy se reunieron con el el que está encargado de la mesa del Medio Oriente que es Buganov que es muy conocido Budanov creo que sea Budanov o Buganov si alguien sabe también que me corrija cuídense que este espacio es muy interactivo entonces y hay protesto Israel que cómo se reúnen que el eje del terror etcétera etcétera bueno digo para que se vayan enterando jamás siempre ha tenido oficina en Moscú tiene oficina de representación como la tiene en Catar ahí está su líder Ismael Janille que ya le pidió Blinken a Catar que lo que lo corra ¿no? que lo expulse bueno vamos a ver en qué acaba lo de Gaza y ahí se pueden dar muchas situaciones yo creo que con la que siempre lo planteamos la vez anterior una resolución del asunto de los rehenes que es una cosa que yo veo humanitaria él va a cambiar mucho de la ecuación en el Medio Oriente es decir a mi juicio va a ser algo de gran distensión y acuérdense que nosotros estamos en ese plan aquí ¿no? estamos en plan de apagafuegos yo no estoy pidiendo ya haciendo jeremiadas para irnos a una tercera guerra mundial nuclear y vean y aquí saco una nota muy importante Sputnik que dice que Netanyahu está jalando Estados Unidos una guerra con tirán para que salve su carrera política esto también se está manejando mucho no me quiero meter en profundidades mucho se maneja que lo que pasó en esas seis horas que no se enteró Netanyahu de que ya habían entrado los guerrilleros de jamás con sus parapentes está raro ¿no? ¿cómo es que no se enteró Netanyahu? mucho se habla por ejemplo Chosudovsky que es de Global Research maneja muchas hipótesis de la falsa bandera primero era para que se salve que salve su pellejo Netanyahu que tiene un pie en la cárcel y la otra es se aprovecha de paso y le pegan a Irán que es el el principal enemigo hoy y no es Gaza por favor ni jamás y eso lo dice el gran experto que es de origen libanés por cierto Michel Michael Malouf a no confundir con esta crápula del Malouf de aquí que es un empleadito de Krause lo que le ese hace lo que le dicta a Krause a ver pégale a Jalife y ahí le me pégale a este pégale a todo lo que le dice Krause lo obedece como hoy Margarita Zavala salieron a criticar a los de jamás pues como no pues Krause controla al marido siempre lo ha controlado yo no sé por qué se asustan aquí todos nos conocemos entonces dice este que es un gran sabe mucho de seguridad Michael Malouf yo siempre lo he seguido y dice que hizo una entrevista a Sputnik que vale la pena leer de que ya de por sí la guerra con Irán o tratando Netanyahu de jalar a Estados Unidos una guerra con Irán que por cierto la administración Biden estaba negociando con Irán ya Irán le había liberado a unos no sé si uno o dos estadounidenses a cambio de devolverle su depósito de seis mil millones de dólares que ahorita están congelados en Qatar y dice esto ya está como diciendo ya están las cartas sobre la mesa y esto realmente cumple la pasión de Netanyahu de implicar a Estados Unidos pero dice en última instancia el objetivo final de Netanyahu es Irán vean eso está saliendo entre ayer y hoy me van a perdonar pero nosotros lo dijimos desde el lunes y desde el jueves pasado la siguiente por favor y vean el canciller iraní estuvo en la ONU eso es un dato muy interesante como que aquí dio una puerta de salida es muy hábil este José Amir Abdolajian es muy hábil dice acusó a Washington de complicidad en el genocidio israelí contra los palestinos en la franca de Gaza pero ahí dice jamás está dispuesto a liberar a los rehenes civiles ahí tiene una puerta de salida muy interesante y dice nosotros no queremos extender el el conflicto a la región pero si se da si se prosigue el genocidio en Gaza vamos a tener que intervenir bueno eso es parte del maximalismo retórico tampoco hay que asustarse pero esta es una nota muy buena de Russia Today jamás está dispuesto a liberar a los rehenes civiles imagínense el escenario pues calma los ímpetus ya de por sí la señora de 87 años que liberaron ayer o antier ya ven lo que dijo pues me trataron re bien los de jamás pues no que eran animales eso decía Galante el ministro de defensa no yo me diría le pegaron a esta señora también casi diciendo que padece el síndrome estocolmo la siguiente por favor y vean ya empiezan los juegos ya empiezan los juegos eso es una persona muy influyente Walter Russell escribe en el Wall Street Journal es de hoy y vean nada más con el titular ¿podrá China ayudar en el Medio Oriente? véanlo aquí está con Jake Sullivan es el consejo pues yo creo que sí Estados Unidos también a veces pues se encajona yo veo que ahorita Biden se encajonó pues hay que sacarlo pues hay que ayudarlo ¿no? y ya ven la hipótesis que yo manejaba que China lo puede hacer pero dice es un es un adversario en potencia temible más que Rusia o Irán pero comparte intereses con Estados Unidos es decir Estados Unidos si se sienta a negociar lo de Irán vean que interesante lo haría más con China que con Rusia e Irán pues sí padecen rusofobia no les conviene y menos después de Ucrania pero es muy interesante esta opinión de Walter Russell Mead que el Wall Street Journal pues es muy influyente yo creo que es el periódico más influyente de Estados Unidos a ese nivel de más más media no estoy hablando a nivel de de papers ni de revistas la siguiente por favor y vean asombrosamente el primer ministro bueno saliente ¿no? todavía no entra todavía no se forma el gabinete tengo entendido ¿no? sugiere que se puede definitivamente alcanzar una solución de dos estados y hacer una conferencia de la paz el próximo año él lo tiene lo acaba de decir en Bruselas antes de la reunión del Consejo de la Unión Europea entonces ahí tienen ustedes también otra salida vean a mí nunca Pedro Sánchez ha sido demonio de mi devoción pero últimamente sobre todo con esta postura pues está bien que Europa sobre todo a nivel de España pues ya no se deje mangonear ya tome posturas desgraciadamente Alemania no aprendió ni de la primera en las segundas guerras mundiales y esta von Leiden incluso ya hasta pisoteó los alcances del verdadero canciller de la Unión Europea que el catalán este Borrell que es un trompo porque un día dice una cosa el otro día se desmiente se autodesmiente se desdice bueno ya me mario a mí ya me mario y hay que reconocerlo vean tampoco Podemos son demonios de mi devoción por todas las tracas que les conozco sobre todo con ciertos personajes de la pseudo izquierda mexicana que es una izquierda travesti entonces el Podemos habló muy bien sobre defendiendo a los palestinos entonces vean al final también uno hace la jerarquía de defectos y virtudes esa es la máxima virtud que hizo Podemos y está presionando al gabinete de Pedro Sánchez entonces eso hay que este celebrar en medio que estamos lo reconozco tampoco soy un ingenuote estamos a un segundo que se puede esto descarrilar a los peores niveles entonces dice también Sánchez hizo hincapié a un cese al fuego humanitario no le van a hacer caso ni Biden ni Israel para llevar la ayuda a Gaza que ya se vio que es insuficiente y llama a Jamás a liberar a los por lo menos 224 rehenes se me hace muy racional muy plausible esta postura y sobre todo lo tengo que reconocer porque a veces he criticado a Podemos así como los critico también los festejo cuando toman posiciones humanitarias y humanistas que respecto a la situación en Gaza muy bien creo que ya acabé ahí no Gisela ya listo bueno te dejo la batuta Gisela muy bien muchas gracias pues me gustaría comentar un poco esta reunión que hubo bueno este comunicado que hubo conjunto me llamó mucho la atención porque como se saben se reunió el secretario de estado Anthony Blinken y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan con el máximo diplomático china que es Wang Yi hoy jueves es el primer día de su visita de tres días que va a estar en Washington y bueno en este discurso Wang reconoció que China y estos niños tienen desacuerdos tienen diferencias pero que también comparten intereses comunes y desafíos que deben responder juntos bueno es parte del discurso de acercamiento y menciona que Wang que estaba seguro que en esta plática se iban a construir visiones del futuro pero lo que llama la atención es el contexto en el que se da ya estaba planeado desde antes esta visita pero ahora en el contexto del conflicto en Gaza con Israel estas conversaciones se producen y uno de los temas principales en la agenda es el conflicto en esta región también hay que mencionar que se producen unas semanas antes de con la que ya mencionó el doctor Jalife de la cumbre de la APEC en donde se prevé que va a haber una reunión entre el presidente de China Xi y Joe Biden y se espera que Wang hable con Biden este viernes para poder mañana mañana exactamente mañana que hable y bueno lo que más me llama la atención o por qué resalte esta reunión es porque Blinken como Sullivan están buscando que los chinos adoptaran un enfoque más de su estilo para la postura de la guerra entre Israel y Hamas pero mencionaron también que no tiene China una voluntad de alinearse con la postura de Occidente en este asunto lo que llama la atención también y no hay que perder de vista es que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas China y Rusia vetaron una resolución estadounidense que afirmaba el derecho de Israel a defenderse y asimismo pedía pausas humanitarias este miércoles que pasó o sea ayer mientras que China votó a favor de la resolución que proponía Rusia que instaba primero un alto al fuego que no condenara a Hamas y bueno que Estados Unidos pues ya lo había ya lo ha delimitado o designado como organización terrorista esta postura china me llama mucho la atención que esté en contra de la resolución de Estados Unidos y a favor de la de Rusia y bueno que se den en el marco también de esta visita llama la atención y también nada más un punto interesante es que esta visita se da Wanjib es la primera vez que visita Estados Unidos ya que el anterior ministro de relaciones exteriores chino que visitó Estados Unidos fue en 2019 o sea ya tiene casi cuatro años de la última visita de alto nivel que tuvo Estados Unidos que recibió de China esa sería mi participación ah muy bien Giselita muy buen punto la siguiente por favor ok entramos a preguntas y respuestas no si así es entramos yo creo con un cuarto de hora no te parece muy bien un cuarto de hora también perfecto bueno esta pregunta la hace Gerardo Ramírez Santana y pregunta profesor Jalife ¿cómo interruendrá Rusia China India en el conflicto de Israel Palestina? bueno mira India ayer les condenaron hoy ¿no? a ocho marinos los condenaron a la pena de muerte por espionaje allá en Qatar lo cual llamó mucho la atención porque estaban espiando a favor de Israel India si no ha dicho estar a favor del infanticidio ni del genocidio pero dentro de los BRICS no tiene la misma posición eso ya lo abordamos la vez anterior que los otros cuatro y menos de los que van a entrar ¿no? entonces de Rusia y China es muy claro ya lo comenté al inicio para ellos Irán es un nodo fundamental Irán es imagínense a Israel en la frontera con del mar Caspio con Rusia no creo que les guste mucho si es que golpean a Irán y le ganan en ese escenario que yo no lo veo muy factible y luego con China pues tampoco y vean ahora por lo que acaba de decir Gisela muy bien otra si la siguiente pregunta la hace Sadi Suleiman doctor Jalife Rusia tiene actualmente acuerdos militares con Irán ¿qué implicaciones tendría eventualmente en la actual situación este hecho? bueno militares conocidos no pero si tiene por ejemplo iban a firmar en estos días un tratado de libre comercio me llamó la atención ¿no? ¿en qué momento? como que están levantando la puja ¿no? pero tienen a veces tienen proyectos que Gisela lo maneja bien ¿cómo se llama? el corredor norte-sur ¿cómo se llama? el corredor norte-sur internacional ¿cómo se llama? el corredor norte-sur el corredor norte-sur y obviamente es la salida de Rusia para llegar hasta la India y acuérdense otra cosa Irán tiene excelentes relaciones con la India no se vayan con la finta tiene muy buenas relaciones con China pero también con India por ejemplo el puerto de Shabahar que lo tiene allá en el mar Arabigo pues es una construcción de la India precisamente en en competencia con el puerto Guadar se escribe G W A D A R que yo conocí ahora que estuve en Pakistán que es de China que baja directamente por Pakistán y llega a este puerto entonces vean China tiene su puerto de salida al mar Arabigo e India que es una potencia marítima en el océano Índico o Índigo está tiene su puerto en Shabahar precisamente para conectar para recibir toda la cuestión de hidrocarburos muy bien otra quieres decir algo tú Giselita bueno solamente tener relaciones con India llama mucho la atención con estos países con Rusia principalmente porque Estados Unidos trató también como lo estaba haciendo con Rusia de sacarlo de todo el sistema o del ecosistema de relaciones internacionales también anteriormente recordemos que le puso sanciones que está fuera de ciertos sistemas financieros de de Estados Unidos o del occidente por así decirlo y que muchos otros países cooperen con ellos llama mucho la atención o sea eso quiere decir que están saltando las sanciones o la represalia que están poniendo los países occidentales ante estos otros países y bueno también otra pregunta interesante que bueno esta ya la mencionó el doctor pero también se hace puntual la Sedan 17PG la noticia de que los cataríes dieron pena de muerte a ocho subcontratistas militares indios que espiaron para los israelíes los submarinos cataríes esa no sé si fueron no tiene submarinos catar no estoy seguro no soy tan seguro de eso a ver si el que hizo la pregunta Dan 17PG no los confirma porque yo no lo tengo en mi radar como México no tiene submarinos curiosamente en México los narcos traen submarinos y la marina no ahí luego me la platican ya sabes ante ante qué vecino no y lo deja hacer bueno ok otra pero hay que no los confirme no la siguiente la hace Fer Ambrose pregunta doctor Jalife con este nuevo pleito en caso de que Israel ataque gran la liga árabe podría intervenir en este conflicto y puede que se desate una guerra regional o mundial la Irán no es un país árabe no se confundan Irán es un país persa de origen ario y tiene pues ahorita se acaba de reconciliar con Arabia Saudita gracias a los auspicios de de China y tiene mejor relación con Irán que con muchos países árabes yo por ejemplo con los países árabes que veo que tiene muy buena relación Irán es con Argelia con Siria con Irak pero Irán no es un país árabe pues ahí no tiene nada que ver la liga árabe no forma parte de los 22 países árabes que conforman a la liga Irán si forma parte de la organización ¿cómo se llama? que siempre se me olvida el nombre la organización de cooperación islámica ¿está bien dicho Gisela? o sí hoy sé la organización que son 57 países y agárrense de la silla con mil ochocientos millones feligreses mil ochocientos millones feligreses que obviamente todas estas políticas contra el islam pues van encaminadas a que no se vaya a crear un bloque de gran poderío y que enfrente a occidente esa es la realidad bueno muy bien ¿tú quieres decir algo? del Osi me gustaría también resaltar esa parte que Irán es persa no es árabe o sea no se encuentra dentro de esta liga árabe también se encuentra dentro de la región pero hay que ver esos matices muy importantes como lo menciona el doctor y bueno vamos con la siguiente pregunta de las el arquitecto Jesús A. Silvan y pregunta maestra Gisela y doctor Jalife saludos ¿qué mensaje le está mandando Rusia a Estados Unidos con los ensayos de un ataque nuclear? pues que están listos a cualquier eventualidad ¿tú qué quieres decir Gisela? si quieren subir esto a niveles mayores y otra es que quizás no vamos a abandonar a Irán es decir a ver ¿cómo se va a quedar Rusia con los brazos cruzados después del golpe después del golpe que le acaban de dar en el Cáucaso? y no lo digo yo lo dice Alexander Dugin que es el ideólogo de Vladimir Putin si fue un golpe fuerte lo de Azerbaiyán lo de Armenia pues es el soft belly de Rusia a mí me dice que ahí empezó cuando llega al poder Putin habían las dos guerras de Chechenia estamos en el mero Cáucaso ahí está Dagestán yo he seguido mucho ese ese tema pues ¿cómo le va a gustar ahora que le pegues a Irán en el mar Caspio? pues ya estás empujando a Rusia no sé a dónde ¿no? al Ártico ¿no? ya no caben no, no se van a dejar eso no hay que equivocarse pero yo lo fíjate Giselita en la foto las dos fotos que mostraste la de Jake Sullivan con Wang Yi canciller chino y de Anthony Blinken con con Wang Yi noté como que noté contento el body language ¿no? el lenguaje corporal noté contento a Jake Sullivan por fin puedo encontrar a alguien con quien poder negociar y que me saque de ese atolladero esa es mi lectura de body language obviamente me puedo equivocar y luego con Blinken como que Blinken es uno más ceremonioso ¿no? yo vi seco a Wang Yi no lo noté así muy diplomático es el diplomático por excelencia que está en el politburo de China es decir no es cualquier cosa bueno es que ellos tienen otra estructura jerárquica en el poder y si noté más ceremonioso Anthony Blinken pues no sé tú que te echaste ese video ¿cómo lo viste a Blinken en tu lectura Giselita? sí como lo mencionas se ve más ceremonioso más diplomático más y bueno a Wang Yi lo noté igual muy diplomático muy recto muy este al objetivo que iba que era como entablar una relación un primer contacto nuevamente con con Estados Unidos y si noté que están buscando una alianza para poder salir de este de este conflicto y justamente están presionando a China de que de que adopte su su resolución que obviamente China no lo va a hacer pero esta es un paso para negociar otro tipo de resolución y salida que que beneficia a estos a estos países en este tipo de guerras regionales hay que analizar también las jugadas de los grandes actores porque muchas veces son los que determinan la salida que deben de negociar estos estas potencias regionales y locales entonces esta esta reunión que se da también llama la atención que fue planeada antes de este conflicto pero se da en el marco del conflicto entonces el tema de Gaza e Israel el conflicto de Israel pues ya tiene un punto central o una primicia dentro de su agenda que ellos tenían que manejar entonces me hace muy interesante esta este acercamiento muy bien bueno cuántas preguntas más tienes vamos con unas tres preguntas más está bien adelante bueno relacionado lo que decías de Nagorno Karabakh preguntan qué relación tiene la operación de Hamas con el apoyo que Israel le dio a Azerbaiyán en Nagorno Karabakh mira esto es como una cama de agua obviamente eso Rusia en las dos ha estado a la defensiva es decir lo que pasó en el Cáucaso donde interviene Israel apoyando a Azerbaiyán en contra de Nagorno Karabakh que ya desapareció y además George Soros reuniéndose con el mandatario armenio de Enchillán pues los dos son golpes George Soros es acérrimo enemigo de Rusia pues los son golpes tremendos en el South Valley como respuesta a lo que sucedió en la fase de post Ucrania eso tampoco hay que perderlo de vista entonces lo de Hamas no tiene nada que ver con a mi juicio con con esta situación ahora se ligan ya en el momento en que quieren golpear a Irán y ahí es donde tiene que intervenir Rusia y China ahora aquí la pregunta que ahora me nace como en forma creativa o debido a la pregunta como que Estados Unidos está planteando en relación al asunto de Gaza vamos a hacer de Gaza un nuevo Nagorno Karabakh es decir que desaparezca que sea sacrificable en este tablero de ajedrez y que no intervenga nadie bueno es muy difícil ¿no? ya vimos la reunión de Hamas con Hezbollah y con Yihad Islámica y el que yo les digo vean el conocimiento que yo tengo de no 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 lo voy a decir es complejo lo dejamos para otra ocasión a lo que quiero llegar con la reunión que hubo de Hezbollah con Yihad Islámica y con Hamas algo acordaron y aquí como que Estados Unidos está diciendo mira vamos a salir de este atolladero haciendo de Gaza un nuevo Nagorno Karabakh es decir que desaparezca aquí el problema es lo van a aceptar Hezbollah Yihad Islámica no tiene gran peso es mínimo su peso dentro de la resistencia palestina como igual la vieja OLP que hoy es Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania pues lo digo tal como cual no se vayan a molestar mis amigos palestinos yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos pues brilla por su ausencia fuera de la de la expresión retórica de Mahmoud Abbas que ya tiene 87 años en que abiertamente dijo estamos en contra de la limpieza étnica y de la transferencia y de la expulsión de los palestinos de Gaza y de Cisjordania y de Jerusalén Oriental pero se ha brillado por su ausencia como que se esperaba más de ellos ¿no? en esta fase pero también era una lucha interna entre los palestinos si jamás no se lleva muy bien con con la Autoridad Nacional Palestina eso no es tan lineal hay muchos matices y el Medio Oriente es la región más compleja de las más complejas del planeta ahí no cabe el maniqueísmo ni el ni el ni el ni las cuestiones lineales aquí son situaciones hiper complejas no lineales hoy por ejemplo que comenta este Neta este ¿cómo se llama? Netanyahu dice nosotros somos la luz y estamos en contra de la oscuridad de nuestros enemigos bueno le falta cultura Netanyahu si supiera que el maniqueísmo nace con maní m-a-n-i que fue un pues yo diría un pensador o profeta no sé cómo lo quieran poner este persa de ahí nace el maniqueísmo es decir está citando a una de las grandes tradiciones de pensamiento de Irán los políticos no necesariamente es gente culta y menos sus consultores son peores que sus mismos a quienes consultan a quienes asesoran entonces aquí el problema es que se meta Hezbollah está muy bien detectado esto si se mete Hezbollah no necesariamente le puede ir bien a Israel en el norte pero ya lo dijo Netanyahu borramos del mapa a Liban y si se mete Hezbollah lo dijo el ministro de economía de Israel Barket ¿cómo se llama? Nir Barkat comentó que borraban del mapa a Irán bueno aquí borran del mapa como si fuera tan fácil como los mapas o las gráficas que hace Netanyahu no es tan sencillo bueno no sé qué quieras decir Giselita pero fíjate eso es interesante quieren un nuevo Nagorno-Karabaj para Gaza bueno y que en Nagorno-Karabaj se dieron cuenta que no intervino Rusia y tampoco intervino Irán si vamos una lectura bien de lo que pasó ahí más profunda y aquí me van a perdonar fue una derrota de Rusia y de Irán digo hablando así en formas banales ¿no? quién ganó quién perdió pero no va así porque también tienes que ver la amplitud de lo que está en juego a veces sacrificas un peón y no pasa nada te pones a la defensiva y optas por otras pero lo de Nagorno-Karabaj sí fue una fuerte prueba porque le pegan el bajo vientre a Rusia y también a Irán acuérdense que Azerbaiyán es frontera con Irán pero tampoco es así tan tan lineal porque si ustedes se dan cuenta el ayatola que ya ven este Biden se puso duro con él que no se vaya a equivocar porque le pegan duro a Irán abiertamente lo dijo Biden entonces el el ayatola Khamenei es de origen Aceri así se le llama a los que son de Azerbaiyán no se les dice acervallanos por alguna razón les dicen aceríes y son chiítas como Irán bueno ahí lo que está en juego son intereses entonces hay que hay que ser muy cuidadosos con estas situaciones porque hay uno mueve un centímetro y se mueve todo el mapa bueno ¿quieres decir algo Gise? bueno para aprovechar el tiempo Irving nos comenta Qatar no tiene submarinos pero está interesado en adquirir los del ejército de la India fueron condenados por espiar para Israel sobre el desarrollo de submarinos en Qatar el desarrollo así es pero no los tiene ah bueno y quién se los iba a vender yo no tengo en la vean yo les soy sincero cuando no sé algo lo reconozco pues no puedes saber todo ¿no? no estoy enterado del desarrollo de los submarinos quién se los está proponiendo eso sería bueno ¿no? que alguien los ilustre sí bueno es lo mismo un submarino australiano ¿no? que un submarino israelí no creo que se hayan molestado en investigar a los submarinos israelíes de los de la India o de quién es el submarino ¿no? Estados Unidos de Rusia no creo que sean de la India ya por exclusión ¿no? bueno muy bien una más y nos vamos bueno dos más ¿está bien? está bien esta pregunta la realiza Martín Sainz pregunta ¿pero de qué manera Estados Unidos apuntan a su economía? el dólar prácticamente ya son estampitas ¿con qué soporta su valor como divisa? no no hay que ser tan radical es el dólar es el dólar ya lo hemos manejado y sigue siendo la divisa de una superpotencia venida menos pero superpotencia y la otra situación es de que en estos momentos si apuntala la guerra la economía de guerra si está apuntada la economía obviamente venía hacia abajo va a tener una recesión tiene tasas de interés altísimas no involucremos en esto al dólar es más si lo vemos así en el en la inmediatez queriendo buscar una correlación pues esto fortalece un poco al dólar pero ya en el mediano y largo plazo obviamente la cuestión del dólar la hemos visto aquí está el cansancio ya viene próximamente mi libro sale el ¿cuándo sale Gisela? fin fin de no 15 de noviembre ¿no? mitad de noviembre sale mi libro sobre la desdolarización y ya le hemos hablado hay hay tres desdolarizaciones no hay una nada más ¿de qué dólar estamos hablando? pero yo no haría esa correlación así a rajatabla pero sí al crecer 4.9% hasta septiembre en un año debido a la venta de armas pues obviamente para ellos para Estados Unidos para la humanidad para la Vía Láctea pues obviamente sí le ayuda a lo que llaman ellos Bidenomics ¿no? de economía de Biden muy bien una más y ya nos vamos ¿puedes decir algo Gisela? de esto sí nada más recordar la importancia de la economía de guerra cuando termina la primera guerra mundial el mundo principalmente occidente Estados Unidos entra en una crisis de 1929 para salir de la crisis de 1929 ayudó muchísimo la economía de guerra y de reconstrucción para la segunda guerra mundial eso hizo que Estados Unidos se mantuviera esa debacle o esa crisis que hubo tan grande de 1929 se resarciera con esta economía de crisis y se echara a andar la maquinaria de producción pero no solo de producción y reconstrucción sino también la maquinaria bélica y de ahí salieron grandes corporaciones como ahora se conocen las grandes corporaciones que son de armamento de Estados Unidos entonces para para la economía de Estados Unidos la economía de guerra es muy importante tristemente como menciona el doctor pero es muy importante solamente un comentario y una pregunta más porque ya nos nos Michel Sock ya nos dijo que los submarinos son diseñados por Francia Naval Group Mazagón Doc Limit pues alguien en Mumbai que interesante pues lo están haciendo en Mumbai para que se van a espiar hasta Qatar Mumbai es China perdón India pero vean segunda vez que le pegan a Rusia digo a China otra vez a Francia con los submarinos que le iba a comprar a Australia ¿se acuerda? y que luego los tiraron exacto a veces en Francia mis amigos franceses no aprenden bueno muchos no aprendemos bueno que sigue ya acabamos última pregunta esta es la de Julián González pregunta es una jugada de tres bandas por parte de Estados Unidos para crear guerras indirectas en el mundo Irán contra Israel Ucrania contra Rusia Taiwán contra China son diferentes bueno obviamente uno lo ve mayor a nivel aquí depende del zoom topográfico lo de Taiwán con China aunque Rusia apoya la postura china ahí es para frenar a China eso es obvio y ahí bueno es todo un tema lo de Ucrania contra Rusia si viene desde el 2014 es un plan que tiene Vicky Nuland que es la subsecretaria de Estado que es que siempre han tenido en la mira balcanizar a Rusia nada más que se toparon no con Boris Yeltsin sino que se toparon con Vladimir Putin les falló y lo de Israel Irán si uno ve bien detrás de lo de Irán pues obviamente se van contra los BRICS y se van contra Rusia y China también es porque hay que ver bueno primero es como el billar le pegaste a un a una bola ¿no? pero esa bola sigue para entrar o le pegó a otro a otros dos uno y así se daría así yo lo pondría en esa secuencia y en ese sí en esa secuencia así lo pondría tú Gisela aquí el problema es que ya Rusia ya está contrarrestando ya Ucrania ya tiene las manos libres Siria también no le fue tan mal ahí hay que reconocer que ahí ganaron Rusia Irán yo ahí donde veo que más que contrarrestar lo que pasó en Azerbaiyán y en Armenia contrarresta lo que hace Rusia en Irán lo que hacen Rusia e Irán en Siria no lo pongo a nivel de Ucrania lo de Ucrania es muy fuerte lo de Ucrania es yo diría determina el futuro de Europa fíjense de qué tamaño lo de lo de Nagorno-Karabaj no determina la región está muy focalizado y créanme que los estrategas lo ven lo saben ver muy bien hoy lo de pegarle a a Irán uff primero que se deje Irán ya sería regional porque ahí entonces qué harían los rusos en primer lugar y luego los chinos van a ver qué sucede y van a tomar cartas en el asunto pero no es así inmediato no hay tal eje cómo se maneja es un otro hombre estaba viendo el The Telegraph que es muy pro Israel y ya habla el eje del terror ya sabe Rusia Irán y jamás cuando de cuando acá ha tenido que ver jamás con Irán Irán jamás son sunitas y Irán son chiítas visto a nivel religioso obviamente luego se dan coincidencias tienen los enemigos en común pues se alían el mismo Biden lo dijo te acuerdas Iselita o le preguntan regresando de Israel nada exitosa dice no hay evidencias que Irán esté implicado pero ayer cambió su discurso ya Biden ayer lo cambió llamándole a la Ayatola si se meten nos vamos sobre ustedes entonces ahorita van a manejar de que Hezbollah si puede intervenir escenario yo no soy determinista es una gente que maneja escenarios toma decisiones por árboles de decisiones toma decisiones por árboles de decisiones y pondero con probabilidades ese es mi estilo entonces ahora que vieron que quizá vaya a entrar Hezbollah o le estén diciendo no te vayas a meter y vamos a ver cómo solucionamos lo de Gaza al estilo Nagorno-Karabaj esa ya es lectura mía no se vayan a meter y ahí nos crean un lío que para qué les cuento y ya están veanlo ya están citando a China que intervenga a China y estaban molestos porque China intervino para la reconciliación de Arabia Saudita e Irán ahora yo lo primero que veo bueno no es lo de las primeras cosas que veo cuando me despierto es la cotización del petróleo y lo veo muy tranquilo creo que hasta disminuyó un poco hoy lo veo sumamente tranquilo lo que se ha movido un poquito ha sido el oro y la plata y tampoco mucho estaba en 1800 y pico ahorita está casi llegando a los 2000 pero no ha sido lo que se espera igual la plata llegó a bajar a 18 y ahora anda en 23 más o menos que alguien me corrija es muy fácil cualquiera lo puede google pero me llama la atención que no se esté moviendo el precio del petróleo si ustedes me preguntan ese es el gran barómetro a ver bueno ya me están dando desinformaciones o a ver cómo está léelo Giselita sí bueno Fernando Andrés Alasar Fernández comenta que las empresas encargadas de construir los submarinos en Catar son turca e italiana según datos del portal Naval Today y de la revista Forbes entonces no tiene nada que ver quienes habían dicho ni la francesa y yo allí haciendo elucubraciones en el desierto y la otra y quien había dicho también algo algo dijeron ¿no? ya tenía submarinos y no tenía bueno es muy buen dato véanlo este me suena más porque Qatar y Turquía siempre han tenido excelentes relaciones vi a los hermanos musulmanes por ejemplo ustedes ven lo de Hamas le pega más a Turquía que a Irán a ver que alguien me diga por qué porque son los hermanos musulmanes jamás son hermanos musulmanes ligados a Qatar y a Turquía eso hay que tenerlo en la mente en la fase actual de sus gobiernos están más cercanos a Qatar y a Turquía fíjense que al mismo Irán con Hezbollah es diferente es otro tema pero tampoco son árabes los iraníes Hezbollah son árabes no no cuidado cuando se metan al Medio Oriente vean yo siempre daba un dicho ese es muy mío lo tengo que reconocer de que el Medio Oriente tengan cuidado es como la arena del desierto se despiertan al día siguiente y la arena que vieron en la noche ya no está en su mismo lugar cuidado con el Medio Oriente ahí estamos pero eso hay que buscarlo fíjate ya nos hizo pensar Fernando Andrés Salazar que ya se nos volvió nuestro colaborador gratuito este vamos a investigar esto no Giselita así es eso es importante porque eso del espionaje va para ahora alguien filtró lo del espionaje vea a ver por qué se da hoy o ayer hay negociaciones múltiples no se me estoy explicando en un carrusel de negociaciones se están dando muchos eventos coincidentes como too much para el mismo día algo le están dando a Qatar quizás le están diciendo oye bueno ya no tengas ahí jamás yo no se va a ir Ismail Haniv se va a ir a dar a Rusia ya ven como lo recibieron muy bien además Rusia siempre ha tenido excelentes relaciones con jamás en su oficina de representación bueno no sé qué quieras decir Giselita ya para despedirnos nada nada más hay que seguir también estos últimos días es que se supone que mañana se va a reunir Biden con Wang Yi hay que seguir también esta esta negociación porque es muy interesante el tema de Medio Oriente se está poniendo en la agenda en uno de los primeros puntos entonces podría haber también un tipo de solución que busquen este conflicto y lo principal es un alto al fuego en este momento bueno entonces eso lo tratamos hasta el lunes ¿no? sí no más especial si no voy a respirar ni voy a poder escribir Gisela y tú tampoco bueno les agradecemos mucho su atención son muy amables y este nosotros ya saben repito estamos del lado de los apagafuegos hoy sí noté algunas señales ahí al final del túnel ¿no? como que sí puede haber salida estoy notando que la parte china puede ser una salida muy relevante y ya todos le están bajando al tono ¿no? por lo menos ¿no? ahora tampoco crean vean yo he estado viendo mucho que Netanyahu es un luz canon que es un cañón suelto yo no me compro esos cuentos Israel no hace nada no hace nada sin la bendición de Estados Unidos no le creo su cuento a Thomas Friedman que Netanyahu se va a ir bueno si se va por la libre de Netanyahu pues la paga porque Estados Unidos no va a permitirse una guerra nuclear con Rusia ellos no la quieren por lo que estoy viendo otra cosa es apantallar a una guerrilla tipo este jamás este o al mismo Hezbollah etcétera pero ya al nivel de Rusia o estás hablando sus misiles hipersónicos los que es del Yars que es intercontinental balístico el IB CBM tiene un Mach 9 tiene 9 veces la velocidad del sonido mucho se maneja que Estados Unidos necesita 15 años para alcanzar ese nivel de los misiles hipersónicos de Rusia y puede cada misil hipersónico sobre todo el Yars YARS puede cargar transportar hasta 10 ojivas tío eso no es un fuego y obviamente bueno no quiero porque yo estoy de lado de los apagafuegos entonces obviamente hay mucho piromaniaco en todos lados pero hay que saber sacar la paja del trigo ¿no? muy bien hasta el lunes Cicelita gracias por todo hasta el lunes gracias suerte gracias gracias gracias